En los últimos años el Banco de Materiales ha sido utilizado no sólo como herramienta política de las autoridades de turno, sino que ha entregado créditos de manera irregular, originando que actualmente cuente con una cartera castigada de 1.500 millones de soles, en préstamos que no vienen siendo amortizados. ¿Pero qué pasa si dentro de esta cartera pesada se encuentran personas que hoy gozan de suficientes recursos como altos funcionarios regionales y hasta un ex congresista, que tranquilamente podrían honrar sus compromisos de pago con el Estado? Pero ahora, por ejemplo, usted como autoridad regional ya tiene un ingreso importante, ¿no? Sí. ¿Cuánto gana, si no es mucha indiscreción, vicepresidente regional? Son 6.800 soles. ¿En neto? Sí, en neto. ¿En bruto? Sí, en bruto son casi como 8.000 y pico de soles. En medio de esta sofocante mañana llegamos hasta la ciudad de Tumbes para entrevistar en el gobierno regional a dos prestatarios del Banco de Materiales. Hace 15 años, el actual vicepresidente regional, Orlando Lachira, contrajo un préstamo en materiales para terminar de construir su vivienda con la desactivada Empresa Nacional de Edificaciones, Enace. Como antes ya lo mencionamos, los activos de esta empresa estatal fueron transferidos al Banco de Materiales. Nosotros somos conscientes porque no es solamente mi persona, sino son muchos a nivel nacional que están en este rubro y es por eso de que no cumplen con esos pagos. En ese momento, Orlando Lachira pactó su crédito en condiciones ventajosas, teniendo que pagar una cuota estimada al día de hoy de 200 soles durante 58 meses, compromiso que nunca cumplió. Porque mire, acá figura, por ejemplo, de las 58 cuotas que usted tenía que pagar, no pagó ninguna. Se pagó. ¿Sí? Sí, se pagó. Por eso me retrasé mucho en lo que... por eso ya no había el trabajo continuo, ¿no? Pero sí se habían cancelado en algunas oportunidades al inicio. Al inicio. Pero muy al inicio, porque acá, según el último reporte del banco, figura que usted casi debe la deuda completa, más de 11.500 soles. No sé, en parte yo sí cancelado, que como ya no tengo los recibos, no. No tiene cómo probarlo. Claro. Asegura que antes de ser vicepresidente regional, no contaba con los recursos suficientes, porque además de ser un líder sindicalista, se desempeñaba como maestro de obra. Nosotros teníamos oportunidad de trabajo, a veces es un trabajo eventual, no es así realmente diario, ¿no? Sino eventual, que a veces trabajaba una semana, tres días o posiblemente un mes. Sostiene que justo antes de nuestra visita, gestionó una entrevista con los funcionarios del Banco de Materiales para pagar su deuda por 11.567 soles. Yo tengo que acercarme a la oficina del Banco de Materiales para ver en sí cuál es el monto de mi deuda y fraccionarla para poder cambiar. Y no esperar que venga cuarto poder, para recordarse, ¿no? No, creo que... Pero en otra oficina contigua encontramos a la consejera regional, Jesús Saavedra, quien también logró el sueño de la casa propia gracias a un préstamo del Estado a través del Banco de Materiales. Si yo estaba pagando puntual, ¿por qué yo le debía? Ella es enfermera de profesión y antes de ser consejera administraba un negocio familiar que según su propio testimonio le generaba más ingresos de los que hoy percibe como autoridad regional. Yo tengo mi cafetín, yo tengo mi restaurante, yo cocino para eventos y antes trabajaba como administrador de una tienda. ¿Y de profesión me dice que es...? Soy enfermera técnica. Tiene una deuda pendiente desde el 2004 por casi 4.000 soles que hasta ahora no está convencida de pagar porque no está de acuerdo con los intereses que su préstamo ha generado. Bueno, ¿qué piensa hacer ahora que le hemos informado de esto? Tengo que volver a pagar pesos, a la duranería hay que pagarle, porque para mí es un robo. Carlos Canepalacotera fue hasta julio de este año congresista de Unión por el Perú por el departamento de Tumbes y durante cinco años percibió un salario aproximado de 15.000 soles fuera de los gastos de representación. Pese a este irrespetable ingreso, nunca canceló una cuota de la deuda pendiente que tiene hace más de 10 años. Su préstamo en ese momento era por 12.000 soles, pero hoy, con los intereses generados, se ha incrementado en 26.800 soles. ¿Por qué, siendo excongresista, no pudo asumir ese compromiso en ese momento? Porque no sé a quién pagarle. No saben pagarle. Ellos no saben de cuánto es el costo de la deuda, el monto de la deuda, porque creo que Nace no ha transferido el monto que nosotros ya cancelamos. Una información que a nosotros no nos representó más de 24 horas de averiguar. Sucede que en el año 90-91 hubo un sorteo para adjudicar módulos para vivienda en lo que fue el proyecto José Lidner Tudela. Y efectivamente, mi señora esposa fue la que salió favorecida y estuvimos ejecutando los pagos correspondientes a lo que era en ese entonces Nace. Y fuimos pagando mensualmente, pero lamentablemente Nace fue liquidado. Los pagos los hacíamos a través del Banco de la Vivienda. El Banco de la Vivienda fue liquidado. Y de allí se sucedieron una serie de transferencias de esos activos a diferentes entidades que no han ejecutado ningún tipo de procedimientos para poder hacer que los deudores puedan continuar pagando los montos que se establecieron en los contratos correspondientes. Carlos Canepa es ingeniero de profesión y catedrático universitario desde hace más de 30 años. En su defensa, exhibe dos documentos que envió al Banco de Materiales. Uno de julio de este año, en el que solicita los recibos de pagos efectuados y otro de enero, firmado por su esposa, en el que pide el saldo de la deuda, pero por lo visto, de la intención no pasó. No es que no quiera pagar, el asunto es que no sé cómo pagar, ni cuánto es el monto de lo que dé. Yo creo que el compromiso básico de un ciudadano en una sociedad y de un comportamiento ético y racional, moral, básico, elemental, es cumplir las obligaciones que uno tiene. Tengo una deuda y hay formas de pagar las deudas aun cuando no existiera la entidad. De hecho, se conoce quién heredó, quién tomó, ¿no es cierto?, a cargo la cartera y, bueno, ponerse en contacto para honrar lo que uno debe. En Bucalpa, el consejero Rómulo Bonilla debe más de 7.000 soles al banco de materiales y tampoco está interesado en pagar para que otras familias que están en lista de espera puedan acceder a este tipo de créditos y facilidades. Esta fue su alucinante explicación. Y justo yo quiero cancelar toda la deuda para salir de este tema y no me lo han aceptado, o sea, no me aceptan el pago total de la deuda. Lo cierto es que este consejero no se acercó a ninguna oficina del banco y el material que le entregaron lo utilizó para construir uno de los talleres de mecánica que hoy le reditúa ingresos adicionales a su trabajo en la región. Mi condición no es de una condición que pueda ser mejor que la suya o que cualquier trabajador, honesto, mi condición es la de un término medio, o sea, no se vaya a pensar que también pues que soy un potentado y tengo muchas propiedades, ¿no? Eso es una deuda que le dije fue para materiales de una propiedad que justamente donde desarrollo mi trabajo. Pero la viveza de nuestra clase política no es exclusiva de las regiones Tumbes y Ucayali. En Piura, Lambayeque, Amazonas, La Libertad, Huánuco y Moquegua también hay consejeros regionales que hacen caso omiso a sus obligaciones de pago con el banco de materiales y que les permitió construir, en algunos casos, la primera de sus viviendas. Pero si en 10 años no han podido cobrar estas deudas, ¿cómo? ¿Cuál es la fórmula que ustedes van a idear? La fórmula que tiene una institución para cobrar, ¿no es cierto? La comunicación, identificación, el reconocimiento y proceder a la cobranza. Hay medios legales y finalmente pues está la prensa, ¿no? Que de alguna manera también ejerce una presión para que se cumpla lo que debe ser el compromiso. Esta semana ha sido nombrado el nuevo directorio, luego de las denuncias por actos de corrupción en el banco de materiales que ha iniciado la revisión de todos los expedientes y el cambio de todas las gerencias. De manera tal que lo que era una herramienta de créditos para las familias que se van a hacer o construcción ha devenido en subsidio, lo cual significa una distorsión completa de lo que son las políticas del Estado. Esta es la decadente realidad del banco de materiales, una entidad que no hace más que despintarse día a día.